Imagínense, han podido matar a mis hijos, han podido matarlos porque ellos estaban adentro. ¿Qué esperaban? ¿O qué hubieran esperado? ¿Que lo maten? No es posible, no es posible que no tengamos seguridad. Vinieron una moto y se estacionó al frente de mi casa, se bajó un sujeto y comenzó a dispararse, a dieste y siniestra. Los impactos se bajaron en el primer piso, en el segundo piso y una bala en el tercer piso. Como consta acá en mi casa, ahí ven los daños que han ocasionado, gracias a Dios, son materiales, mis menores hijos estaban adentro. Yo me encontraba en mi trabajo, recibí una llamada de alerta de un vecino y me movilicé a mi casa, encontrando ya lo sucedido. Son más de 15 o 20 balazos que se han sido impactados, lo cual se han ingresado a mi cuarto, al primer piso, hacia adentro, los impactos, ocasionando daños, daños por los materiales. Bueno, ¿qué le puedo decir? Es la primera vez que me pasa, no pensaba estar en esta situación, pero bueno, yo creo que todo esto se debe a que yo tengo una pequeña empresa y estamos dispuestos a hostesar a los cobre cupos, no sé, distorsión, ya, y de repente hacer una advertencia. Y las autoridades, bueno, yo quisiera que tomen parte del asunto. ¿Tiene por ahí unas sospechas de quién podría ser o quizás alguien que atente contra su negocio o por algo en particular? En realidad, yo no he tenido ninguna riña con nadie, no tengo problemas de ningún tipo o ninguna gente, pero como se dice, como empresarios o emprendedores, estamos dispuestos al peligro. Nadie sabe qué nos rodea, qué nos mira, qué lo que hacemos, qué tenemos, qué no tenemos, y quizás por ese lado estén ellos siguiendo nuestros pasos. ¿Y todo el tiempo que usted ha vivido? ¿Cuántos años ha vivido en este...? Acá radico aproximadamente ocho años ya, en mis ocho años de vivir acá, nunca he tenido este atentado presente, ¿no? Contra la vida, ¿no? Porque eso que hay que matar, no sé yo, como usted ve, es la agresividad. Y también viendo con el parte de que a su esposa también le mencionaron el tema de que deje de molestar o deje de hacer tal cosa, tampoco tienen una evidencia clara o algo que le han explicado exclusivamente quizás con un pago de cupo de dinero o un pedido de que deje usted la empresa. ¿Tiene sospechas por algo más o menos de lo que ellos han querido indicarle? De repente es una advertencia de llamar que dieron, es una advertencia a que nosotros dejemos de repente trabajar. Gracias. 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 Gracias.